Muchas gracias por acompañarnos por ahí en esta transmisión, por ahí a través de Televisa. Vamos a enviarles otro a lo más nuevo, se llama, se llama Tu Amor y Mis Recuerdos, mi primo. Para cuando salga la luna, para cuando se meta el sol, iré, iré, llegando a donde se encuentra mi amor. Y a la que cumple el vestido blanco, también con yo te compré para pasarnos. Y a su lado siempre estaré, ya comienzo a mirar, a que un fuerte mundial, ya será la agujita donde íbamos a pasear. También aquel palmar, jamás he de olvidar, de aquella mañanita donde te empecé a besar. Ay, no más tras esa sierra, la dueña de mi amor está, quizás, quizás pensando, sabrá Dios si regresará. Ya comienzo a mirar, a que un fuerte brillar, desde la lagunita donde íbamos a pasear. También aquel palmar, jamás se dio a olvidar, de aquella mañanita donde te empecé a besar. Vamos a continuar por ahí con más música.